¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en otra edición más aquí en 107.1 La Z. Oye, tenemos una entrevista de lujo en este día y quiero darle la bienvenida a Héctor y a Josué. Están aquí para hablarnos los muchachos de Macuyeika. Y corríganme si lo digo mal, mi amor. Colectivo Teatral. Oye, está esto padrísimo en el Texas Performing Arts. Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Y les doy la oportunidad para que se presenten. Muchas gracias. Lo dijiste perfecto. Casi siempre lo trapean. Yo lo dijiste, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias. Aquí tu amiga la güerita y quiero que se presenten. Tenemos a Héctor y a Josué en esta tarde. Muchachos, más información. ¿A qué se refiere todo esto de colectivo teatral con Macuyeika? ¿Qué podemos esperar, apreciar en esta presentación? Así es. Pues tenemos una obra de teatro como colectivo que se llama Andares. Y Andares es una obra que reúne cuatro historias, cuatro vivencias, cuatro caminos. De distintos jóvenes, de más que nada de pueblos originarios, de pueblos indígenas en México. Que se encuentran en esta obra de teatro. Y cuentan básicamente lo que es vivir el hoy, el día, el pulso y la fuerza y las tristezas y las alegrías y los enojos de vivir desde estas comunidades. Yo, por ejemplo, soy el director de la obra. Aquí me la dejo a Josué Maichi, que es uno de los actores de la postulación. Háblanos un poquito más, Josué. Cuéntanos de tu participación. ¿Cómo te gusta hacer esto? ¿Qué es lo que más te encanta de participar en ese tipo de obras teatrales? Creo que es una obra, para mí es una obra que, bueno, la obra trata justamente de cuatro jóvenes, cuatro personas. En este caso, mi participación es, en esta obra hablo de mi propia experiencia como joven indígena maya viviendo en México. Y cómo es la forma en la que yo, pues, tengo mi percepción de lo que soy en el mundo y de lo que, y cuál es mi, no sé si decirlo como mi misión o cuál es mi papel en este mundo actual como joven indígena. Y también nos preguntamos cosas, hablamos de cosas increíbles. Creo que lo que me ha gustado a mí de este proyecto es que aunque somos cuatro jóvenes indígenas de diferentes culturas originarias, que nos reunimos a contar nuestras historias en escenas, podemos encontrar que somos personas muy parecidas, que compartimos muchas cosas como elementos de origen y al mismo tiempo el dolor mismo que tienen los pueblos indígenas, al mismo tiempo los sueños, las ilusiones, el presente. O sea, nos encontramos con un, hay un, es un encuentro, creo que podemos llamarlo como un encuentro, y al mismo tiempo es una fiesta y al mismo tiempo es un, es muchas cosas. Creo que vale la pena ver la obra porque es muy difícil explicar lo que es Andares. Es muy difícil dar una sinopsis de lo que pasa en Andares. Es importante verla y creo que al público le va a encantar. Sí, Andares, por ejemplo, yo siempre digo que es un mosaico de México que muestra al México a través de miradas de estos cuatro jóvenes, ¿no? A donde hemos llegado la obra por casi todos los estados de México, en ciudades, en comunidades indígenas, en este, muchos lugares muy distintos y siempre hay una conexión muy fuerte de todas las personas que lo ven, especialmente el público mexicano, ¿no? Cuando hemos estado en Estados Unidos o en Alexandria igual pasa lo mismo y nos emociona tanto poder venir a Austin porque en Austin pues sabemos que la comunidad mexicana pues es la comunidad básicamente, ¿no? Así es. Y poder compartir con, con este, hermanos y hermanas del otro lado de la frontera es algo que en verdad queremos recordarles un poco de aquello que es México desde una forma muy distinta también. Es como un abrazo muy grande de la madre tierra, por así decirlo. Qué rico. Entonces, los que podamos apreciar de esta obra teatral van a poder sentirse identificados hasta cierto punto y a lo mejor tener una conexión emocional, ¿no? Porque es como que dar un repaso de todo lo, como decías tú, lo que vivimos los hispanos al venir para acá y pasar lo difícil lejos de la familia y todo eso. Es que es una bella oportunidad para que ustedes nos transmitan. ¿Y tú crees que de cierta manera es algo muy, muy fuerte emocional? 100%. 100%. O sea, hoy estábamos con, ensayando y este, Rubí es Soleil Pérez, que es, ella es México-americana de California. Ajá. Empezaba trabajando los subtítulos y cada ensayo, as she's running the subtitles, llorando. Así, todos los días. Así de poderosa es la pieza. Y entre nosotros mismos también en cada rato. Sí, yo creo que es una obra en la que justamente mostramos a México desde otro lugar que no solemos ver como en lo que nos venden como México. Es el México desde los, desde la mirada de cuatro jóvenes indígenas, pero contada de una manera diferente. O sea, es una cosa en la que te puedes reír muchísimo y al mismo tiempo puedes llorar. O sea, es como, te toca completamente el alma. Lo digo desde la humildad, creo que la obra tiene eso. Te toca el corazón, te toca el alma. Y puedes salir totalmente conmovido, conmovida de la presentación. Vas a salir diferente. Ya. Qué bonito, muchachos. Ya me dieron muchísimas ganas de ir a vivir esta experiencia. Y más bonito aún sintiéndonos tan lejos de nuestro país. Y que ustedes nos puedan traer esa conexión de nuestras raíces, de las emociones, de los obstáculos que pasamos los hispanos al sentir el cambio. Porque aunque no lo crean, pues venimos según al sueño americano, pero de repente el llegar y dejar todo de raíz de tajo, si es algo emocional fuerte, comienzas. Yo lo que extrañé mucho va a parecer como algo muy, tal vez insignificante, pero tan rico y tan bello en nuestro México, que yo extrañaba mucho lo que es el picante en las comidas. Y esa era la razón por la que me decía, yo me quiero regresar a México. Porque todo aquí me sabe muy así como más simple. Pero bueno, qué bonito que ustedes como jóvenes puedan transmitir al público esta bella experiencia de conectar raíces y sentir la emoción y poder mostrarnos a través de ustedes los obstáculos que muchos de nosotros solemos pasar. Bueno, quiero que inviten en este momento a la audiencia para que se preparen a vivir esta experiencia con ustedes. ¿Qué presentaciones van a tener? ¿Los horarios? ¿A dónde va a ser esto? ¿Qué fecha? Eso saca mi calendario porque como tenemos muchas funciones, quiero hablar conmigo. Perfecto. Bueno, no muchas funciones en Texas, en otros lados que vamos después. Pero en Texas, en Austin, vamos a estar en el día... Espérame, ¿qué día? Aquí es, bueno, te puedo dar ahí una ayudita. El sábado 24 de septiembre está la presentación con ustedes, pero ¿van a ser varias presentaciones o solo será una? Solamente una, solamente una presentación a las 7.30 de la tarde en el Texas Performing Arts Center, en el McCallum Theater, creo que se llama. Ajá, así es, exactamente. Lo dijiste muy bien. Y bueno, bien emocionados porque por eso te preguntaba por qué es importante para ti, amigo o amiga, que si quieres vivir esta experiencia, pues que aprovechen porque será el sábado 24 de septiembre. Está Macuyeica Colectivo. La verdad que tengo ansias de poder asistir ahí. ¿De dónde son originarios, muchachos? Pues, pues fue originario de... Yo soy de Campeche. ¡Ay, mira qué rico! Y fíjate que el resto de nuestros compañeros, tenemos compañeros de Oaxaca, de Chiapas, se cuentan historias de Jalisco, también hay gente de, bueno, música, jarocha. Yo soy de Cuernavaca, Morelos, pero a los 13 emigré a Estados Unidos, de hecho, y me regresé a México a los 25, justamente porque sentía esa falta de conexión con mi lugar de origen y de hecho de ese regreso a México y a esa búsqueda fue que empecé a armar la obra junto con mis colegas en esta pieza y creo que se van a identificar mucho las personas mexicanas, latinas o indígenas en Estados Unidos que lleguen a ver esta pieza porque, pues bueno, de cierta forma es la búsqueda, la mirada hacia el origen, pero no un origen así como mitológico, sino un origen que siente muy presente y que lo añoramos en cada momento. Oye Héctor, aún más bonito y qué bueno que hiciste ese comentario de que viniste a los 13 y pues añoraste esto, entonces esto hace esta obra aún más real porque es del corazón, podemos ver que es algo 100% que tú viviste, que hiciste, siento el deseo de hacer esto, entonces ahora entiendo por qué esa conexión emocional y por qué puede causar las lágrimas. Yo los felicito muchachos porque sé que son muy jovencitos, que sigan los éxitos y hacer la invitación nuevamente para que asistan el sábado 24 de septiembre a Macuyega Colectivo Teatral. Esto va a ser en el Macaulay Theater. Dime, mi amor. La obra es Andares, Macuyega, el grupo. Ah, ok. Entonces seguramente lo van a ver anunciado como Andares. Ok, mi amor. Muy bien, para que vayan y asistan. Y yo quiero darles a ustedes la oportunidad, muchachos, inviten a todos los chavos que, bueno, también estarán acá añorando su tierra para que asistan a ver, a apreciar esta obra. Pues, ¿qué puedo decir? Vengan, no se rajen, les va a encantar. La verdad, hemos estado en China, en Alemania, en Francia, en Nueva York, Chicago, Florida, Washington, Chile, por todo México. Y no hay persona que hayamos, va a sonar un poquito en greedo de mi parte quizás, pero no hay persona que nos haya acercado a decir, fue una pérdida de tiempo esta obra, ¿no? Al contrario, son una hora y diez minutos que te la pasas increíble y se queda en tus memorias. Y pues, no sabemos si regresamos a Texas de nuevo. Así que yo diría, aprovechen, aprovechen. Una buena oportunidad. Josué, adelante. ¿Tú qué te gustaría decirnos? No, que totalmente. Le digo a la gente que vaya a vernos. No se van a arrepentir, no se van a arrepentir de ver esta obra. De verdad, conecta con cualquier tipo de persona del mundo. Con todos los seres humanos, esta obra toca porque te toca. Te toca. Qué bonito, muchachos. Yo los felicito, Héctor José. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a su tiempo y gracias por asistir aquí a 107.1 La Z. La verdad que nos da un gusto y ojalá que ahorita vamos a estar sorteando más boletos para que asistan y puedan ellos conectar con ustedes como jóvenes. Y yo creo que por ahí los voy a estar viendo, si Dios quiere, el sábado también. Me voy a animar porque la verdad me encantaría poder apreciar esta obra. No se van a arrepentir. Claro que sí. Muchísimas gracias, muchachos. Y despídanse de la audiencia de 107.1 La Z. Hasta luego, audiencia de 107.1 La Z. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Mucho éxito, muchachos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.